Soy el campeón de los viajantes. Mis jefes quieren que me asocie con ellos. Créame, en más de 14 estados me llaman por mi nombre de piva. Elmer. Pero no crea que me engaño. Eso no es vida. Siempre en hoteles malolientes. Siempre en trenes sucios. Siempre contando cuentos verdes para que se rían los clientes. Y bebiendo para probar que se es todo un tipo. Un individuo así no sale adelante. Soy un vagabundo con camisa de seda. En fin. Podría decir a los pecadores que he sido un viajante de esos. Que un día entré en mi miserable habitación. Descorazonado, sin haber conseguido venta. Sin nada que leer. Me sentía solo. Con ansias de beber. Casi todos los vendedores bebemos mucho. Y de pronto al abrir el armario de la ropa. Sabe lo que encontré. Una vieja Biblia. Eso es lo que encontré. Siga. Siga. Al abrir el armario de la ropa. Encontré una vieja Biblia. ¡Más alto, por favor! Encontré una vieja Biblia. Yo me sentía solo y miserable. Como si estuviera en el infierno. Conocía todas las argucias de los viajantes. ¿Por qué no era rico? ¿Por qué no llegué a triunfar? Abrí aquella vieja Biblia. Y leí el Salmo 18. El Señor es mi roca y mi fortaleza. El Señor es mi roca y mi fortaleza. ¡Lo oís el Señor! ¡El Señor es mi roca! Al día siguiente fui a unos grandes almacenes. ¿Qué nos trae usted hoy, Elmer? ¿Aspiradores chapados en oro? No, Señor, dije. Puede encontrar los mejores en Sir Robook. E incluso más baratos. Pero tostadores como los míos a ningún precio. Y el hombre se sentó y me hizo el pedido más importante del año. ¡A la vemos al Señor! ¿Estás escuchándome, Señor? Gracias, Señor. Yo no he hecho esta venta. La has hecho tú. Gracias. ¡A la vemos al Señor! ¡A la vemos al Señor! ¡A la vemos al Señor! Después, con mis compañeros. Cuando les conté que se lo había pedido a Jesús, se rieron. Pero la hermana Falconer no se rió. Me dijo, adelante, muéstrales el infierno. Y por eso, antes de partir, quiero hablaros del infierno. Y si no os gusta lo que digo, encomendaos a Dios, porque Dios está aquí. ¡Escuchadme, pecadores! ¡Escuchadme! ¡Silencio! No pretendáis el reino de los cielos jugando al bridge o al póker. No, hermana. ¿Recitarás los salmos y pensarás en Dios mientras bebes una jarra de cerveza? Y tú, hermano, vas a la iglesia el domingo y el lunes robas a tus clientes. ¡No, no, no! ¡Volvamos contigo, Señor! ¡Sí! ¡Volvamos a la antigua religión! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¿Y qué es la religión? ¿Qué es la religión? La religión es amor. Y el amor es la estrella de la mañana y de la tarde. El amor eterno es la más gloriosa melodía. Amor. Pero no el amor carnal, sino el divino amor. ¿Y de qué fuente mana este gran amor? Del manantial de Dios. Comprendo que no poseo el ingenio y la sabiduría de algunos profesores, hombres de letras o agitadores. No tengo la más mínima idea de teología, psicología, ni de nada que termine en gía. Pero sé una cosa. Con Cristo os salvaréis. Sin Él estáis perdidos. ¿Y por qué sé que existe un Dios bondadoso? Porque he visto al demonio muchas veces. Cualquier mediano deportista puede hacer esto. Pero ¿cuántos son los que de verdad quieren jugar en el equipo de Dios? Y escuchad esto. El capitán de este equipo es Jesucristo mismo. Así que vamos, hermanos, todos hombres y mujeres, niños, comenzad a estrechar vuestras manos por Jesús. Hacedlo, hermanos. Hacedlo. Será necesario que os lo ruegue cuando estoy ofreciéndoos a Jesús. Murió en vano el Salvador. Es que sufrió en la cruz para nada. ¡No! ¡No! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Dios mío! Está bien, pecador. Te voy a romper la cara. Me ocuparé de ti toda la semana. ¡Ayúdame, hermano Gantti! ¡Ayúdame! ¡Dime qué he de hacer, por favor! ¡Dime qué he de hacer! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Vamos, vamos. ¡Light, light! ¡No!